Hola, hola, ¿cómo están? En este capítulo del punto de venta vamos a ver como primer punto efectos visuales y pestañas ocultas. Le he agregado algunos efectos visuales, he ocultado las pestañas y vamos a navegar ya con las pestañas ocultas y los efectos visuales en los botones. He modificado estos botones que se veían un poco amontonados, he hecho una reorganización de los datos y este pequeño efecto que vemos al pasar con el mouse sobre cada uno de los botones. Este es uno de los cambios que veremos a partir de ahora con el punto de venta. El punto número 2, en la opción de usuarios he agregado el registro de empleados. En la parte inferior de la opción de usuarios vamos a encontrar esto que dice empleados vendedores o agentes de venta. Aquí vamos a poder registrar todos nuestros empleados que tengamos y vamos a asignarle un cargo. El área donde están con algunos datos como es el domicilio, DNI, CURB o INE. En algunos lugares tenemos esos datos. Después voy a personalizarlo para que de acuerdo al país podría ser muestre el nombre de este campo. El sueldo también lo estamos registrando. Si es un agente de venta y si va a cobrar una comisión por sus ventas, aquí vamos a poder establecer esa comisión que vamos a darle por sus ventas. Y la idea es que más adelante también aquí podamos presentar esas comisiones que va acumulando de acuerdo a las ventas que va teniendo. También vamos a poder agregar una foto de este tamaño. Es un tamaño pequeño, pero vamos a poder agregar esa foto de nuestro empleado. En el punto número 3, precisamente estos vendedores vamos a poder desplegarla. Aquí vamos a encontrar un campo nuevo que se llama vendedor. Aquí vamos a poder seleccionar el vendedor en caso de que tengamos vendedores en nuestra tienda y podamos personalizar cada venta a un vendedor a quien le corresponde a quien le corresponda esa venta. Y ahí mismo en la opción de caja ventas he modificado esta opción de pagos que vemos aquí. Este campo, este botón que dice cobrar. Ya no vemos aquí las formas de pago. Simplemente vamos a dar un clic cuando tengamos ya una venta registrada. Vamos a agregar un producto. Y aquí tenemos el importe ya de este producto. Tenemos su total. Y si damos un clic en este botón, se nos abre una nueva ventana donde vamos a poder ya manejar varias formas de pago en una sola operación. Por ejemplo, si esta operación nos paga una parte en efectivo y otra parte ya sea con tarjeta bancaria, con crédito u otra forma de pago. Vamos a pensar que nos paga en dos formas y que le vamos a cobrar una comisión por aceptar una tarjeta bancaria. Entonces de esta manera vamos a poder personalizar esos pagos. Vamos a escribir aquí una cantidad, por ejemplo, $950 y con tarjeta bancaria $1,000. Con esto hacemos el total de la venta en dos formas de pago. Registramos esta operación con este botón que tenemos aquí que dice cobrar. Y de esta forma podemos registrar esta venta si deseamos o no imprimir el comprobante. He hecho ya algunas pruebas. Funciona bien al parecer. No he detectado ninguna inconsistencia. Si detectan alguna inconsistencia, como siempre hágamela saber para poderla corregir. Podemos consultar esta venta para poder visualizarla y reimprimir ese comprobante en caso de que sea necesario. Y en esta sección, en esta parte del formulario, nos muestra de qué forma fue pagada esta operación. En efectivo $950,000, tarjeta bancaria $1,000 y las otras dos en cero. Esto es lo que contiene este capítulo del punto de venta. Vamos a continuar en los próximos capítulos, ya que este punto de venta va a seguir evolucionando. Y claro, muchas gracias por estar ahí siguiendo la evolución de este punto de venta. Los veo en el siguiente capítulo. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.